Aleluya ¿Qué dice Lucas capítulo 13? Lucas 13 verso 12 Déjenme leerles el verso 10 Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día sábado Y había allí una mujer desde hacía 18 años Tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio La llamó y le dijo Mujer Eres libre de tu enfermedad ¿Hay alguien aquí con alguna enfermedad? ¿Hay alguna mujer que necesita una intervención urgente de Dios? Estás escuchando la palabra Está entrando en tu corazón Dios te dice Mujer Eres libre de tu enfermedad Sea libre de esa hemorragia Sea libre de ese lupus Sea libre de ese cáncer Me dormí con la ventana abierta Déjenme contarle esto Y mi nene todavía Entre mamá y papá Me saca la colchada de encima con los pies Y vio cuando uno cae Cae Como soldado de guerra Y truena y llueve Y usted Dormí Y el viento frío por la ventana Me empumeció toda la espalda Que cuando el otro día me desperté Digo Anduve todo el día Pero mire hasta aquí en la panza sentía el dolor Digo Digo Macarena Súbame la espalda Ay No me puedo enderezar Que terrible Me voy a hacer un té caliente Me tomé el té caliente A la media hora volvió el dolor Ay señor Que es esto Me dio descompostura Me fui al baño Y le digo Ay Que es esto Y una voz me decía Viste la flema que tenés Tenés cuidado Que hay un cáncer Un cáncer Cáncer en el pulmón Y el pulmón derecho Y no pasaba el dolor Y me acosté a dormir Déjenme dormir Me siento enfermo por dentro Me duele todo esto Y es una puntada que corre Digo Macarena parece un puñal Clavado en la espalda No lo puedo sacar de ahí Dios Que es esto Y un bicho demoníaco Me hablaba en el oído Y me decía Tienes cáncer En el pulmón derecho Y me levanté Y dije Papá Tú eres mi padre Y yo soy tu hijo Y Jesús no murió En la cruz Para que me saques De la vida Con un cáncer Y lo agarré de acá Y le dije Sal de mis espaldas Y déjale hablar En el nombre de Jesús ¿Sabe qué pasó? Se fueron los dolores ¡Aleluya! ¡Je je je! ¡Ya fueron! ¡Miren cómo estoy! ¡Uh! ¡Miren cómo estoy! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Va a venir Dígale que está a tu lado Va a venir Pero se tiene que ir Por siete caminos No le diga Bienvenido Pase Va a venir Pero se tiene que ir La iglesia La iglesia tiene que entender Si Jesús llevó Mis dolores Si Jesús llevó Mis enfermedades No me va a sacar De la vida Con un cáncer No me va a sacar Con un derrame cerebral No me va a poner Una viplegia Y luego me va a matar Él llevó Mis enfermedades Él la llevó En la cruz Y resucitó Y me hizo Libre 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 Eres libre Eres libre Eres libre Mujer Eres libre Eres libre Diga gloria a Dios Mujer Eres libre De tu enfermedad Esto es lo que le dijo La llamó Y le dijo Mujer Y ella vino ¿Qué quiere Jesús? ¿Eh? ¿Sabe lo que andar Toda la vida así? Toda la vida así Encorvada así ¿Sabe lo que es andar? Y cuando se enderezó Por primera vez En el verso 16 Jesús le da la respuesta A todos los que dudaban Y hablaban Y chumelaban Y siempre hay gente Que hace comentarios Después que las cosas pasan Y el Señor les dijo Y a esta hija de Abraham Que Satanás había Atado por 18 años No se le había Desatar de esta ligadura Evangelio de Juan Capítulo 8 Bien conocido Bien conocido Conoceréis No una religión Sino la verdad Y cuando conozcan La verdad La verdad Os hará Quiere decir que usted Pasa a ser Una persona Libre Cuando usted Cuando usted Conozca la verdad Adentro suyo Algo cambia Y usted tiene Otro estado Es otra cosa Miren el poder De las palabras Miren el poder De la verdad Y el poder De la mentira Entiéndanlo Entiéndanlo iglesia Esto traerá madurez Al trigo verde Esto traerá madurez Al cuerpo de Cristo Él quiere Es su voluntad Él lo envió Jesús es el verbo Y el verbo Se hizo carne Y anduvo Entre nosotros La Biblia dice Que Dios Creó el mundo Por Cristo Que Cristo Es el verbo La palabra Cuando Dios El Padre Habló Su palabra Lo ejecutó Por él Y para él Y por medio de él Todo fue hecho Y sin él Nada llegó a existir Y aquel verbo Aquella palabra Se hizo carne Y el dice En Isaías Así será mi palabra El verbo de Dios La envío al mundo Y el hará La obra Redentora Y volverá a mí Pero no volverá Con las manos vacías Sino que Así será mi palabra Que será enviada Y hará todo aquello Que yo quiero Y en eso Será prosperada No volverá vacía Vendrá con las gavillas De todas las naciones Y ahí está La iglesia de Cristo Aleluya Aleluya Gloria a su nombre La palabra Tiene poder La verdad Tiene poder Para romper Para romper Las cadenas Cuando Cristo Jesús Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 Venga conmigo Venga conmigo El verso 39 En adelante Después de la última cena Les dio los últimos Las últimas Las últimas directivas A sus discípulos Y saliendo Se fue como solía Al monte de los olivos Llamado Llamado Getsemaní Cuando llegó En aquel lugar En aquel lugar Les dijo Orad Que no entréis En tentación Les dijo Oren Pero oren Para que Algo específico Oren para que No entren En tentación Y él Y él se apartó Como grandes Como grandes gotas De sangre Que caían Hasta la tierra Cuando se levantó De la oración Y vino A sus discípulos Y los halló Durmiendo A causa De la tristeza Y les dijo ¿Por qué Dormís? Levantaos Y orad Para que No entréis En tentación Pero observe El verso 44 Estando en agonía Oraba Más Intensamente Estaba en agonía Pero dentro De su agonía Oraba Más Intensamente Hasta que Fue tal La presión Que había En su alma Que la sangre Salió Por los poros Como transpiración Piensa en eso La noche En que Nosotros Habríamos De ser libres Allí En el huerto De Getsemaní Getsemaní Significa Prensa Getsemaní Es una prensa Donde Se prensa La semilla Se prensa La oliva Y tanta La presión Que se ejerce Sobre ella Que el jugo De ella Es tan Aceitoso Y para sacar Tal vez Una gota De una semilla Imagínese Para sacar Chorros De aceite Cuantas semillas Se tendrán que moler A que presión Jesús Jesús fue puesto En Getsemaní Y fue Prensado Fuertemente Amados Porque ahí En esa sangre Que saldría De él Fue la primera Sangre Una Es la sangre De Getsemaní Y otra Es la sangre De la cruz En la sangre De Getsemaní Él se Yó La liberación De tu alma Cuando él dijo Hágase Tu voluntad Padre Él venció A Satanás Él venció Al infierno A Lucifer Y todos Los demonios Que venían A su alma Para decirle Lo que le harían Él los venció Y no les permitió Entrar en su interior De modo Que produjeran Terror Temor Y que él se levante Y salga Disparando Para otro lado A esconderse Él venció Al punto Que su alma Fue totalmente Libre Para decirle Al Padre Hágase Tu voluntad Cuando él Se levantó Ya había vencido Los látigos Ya había vencido Los escupitajos Ya había vencido Los clavos Y la corona Luego fue Cuestión De rutina Ya había Ganado La más grande Batalla En la oración Cuando él fue Prensado Pero no lograron Sacarle Nada Sino Solamente La gloria Y la honra Al Padre Que está En los cielos Y la iglesia Debe de ser Así también Aleluya Gloria A Jesús Santo Santo eres Señor Esa sangre De Getsemaní Se selló La libertad Él dijo Lo haré No importa El precio Luego fue Cuestión De rutina Ir a la cruz Yo creo Que miró Al soldado Y le dijo Sujétalo Bien Cuando él Abrazó La cruz Él abrazó Con amor A la cruz Y dijo Para esto He nacido Padre Para sellar La libertad Cuando él Fue Llevando Esa cruz Él Llevó El peso De tus Pecados Cuando arrancaron Sus pedazos De su piel Con el látigo Romano Él estaba Poniendo Sobre sí Toda tu Enfermedad Y la maldición De nuestros Pecados Cuando él Murió En la cruz Nuestros Pecados Quitaron Su vida Porque la Paga Del pecado Según la ley De Dios Es la muerte Israel lo sabía Muy bien Por eso Ese era el Cordero Pascual Lo dijo Juan Y aquí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Ellos sabían Que cuando traían El Cordero Al Tabernáculo Ellos tenían Que poner Sus manos Sobre el Cordero Y orar Y traspasaban Su culpa Al animal Tenía que ser Derramada La sangre De ese animalito Inocente Para cubrir Temporalmente La sangre No para Expiarla Una vez Y para siempre Pero ahora Vamos a Hebreos Capítulo 8 Y dice Porque el Entró En el Tabernáculo No hecho De manos Sino en el cielo Mismo Para presentarse A sí mismo No con sangre Ajena Sino con su propia Sangre Para expiar El pecado Una vez Y para siempre Y regresará Sin relación Con el pecado A buscarnos Aleluya Para siempre ¡Vamos! 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 ¡No le de aplausitos! ¡Vamos! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos, mi hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, mi hermano! ¡Vamos! ¡Con ganas! ¡Él te hizo libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Totarama! ¡Sí, caralama! ¡Sandarama! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Alábelo! ¡Díganle gracias! ¡Libre! 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 ¡Las cadenas se rompieron! ¡Vamos! ¡Vamos, mi hermano! ¡Vamos! ¡Use esas manos! ¡Úselas! ¡Las cadenas se rompieron! ¡Se rompieron las cadenas! ¡Las cadenas se rompieron! ¡Las cadenas se rompieron! Algunos no lo entienden. No lo entienden, pero deberían de estar saltando. ¡Saltando! ¡Las cadenas se rompieron! ¡Miren nomás a ese cura! ¿Cuántos años estará de cura? ¡No tiene esperanza! ¡No sabe! ¡No cree! ¡No puede! ¡No entra en su sistema y en su mente! ¡No hay Dios! ¡Es todo o nada! Nosotros sabemos que Él es real. Porque nos dio una fe, una convicción, una certeza. ¡No me lo puedo arrancar! ¡Sé que Él es real! ¡Lo tengo metido en mis huesos! ¡Quíteme la vida si quiere! ¡Hágalo rápido! ¡Vamos! ¡Apúrese! ¡Yo me voy con Él! ¡Tan pronto usted quite de mi alma, de mi cuerpo, mi vida! El creyente lo tiene escrito en las tablas de su corazón. Y cada uno de ustedes no puede tener menos que eso, de ahí para arriba, crezca en esa área, crezca ahí conociéndolo a Él, sabiendo que Él selló con su vida la liberación para siempre. Un hombre no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Un día verán el infierno, porque el Padre nos los mostrará a todos. Un día veremos el infierno. Si hubieran ido hacia donde Él me llevó, podrían sentirse un poquito así. Ayer al mediodía un hombre de 34 años, un pelo rubio como el sol, unos ojos azules como el cielo. Estaba tocando el timbre en casa, un cabello largo rubio. Pero estaba demente por la droga. Me pidió que llamara a un teléfono y le llamé. Atiende a una mujer. Y me dice, ahí en su casa vive un señor fulano de tal, sí, es hermano de otro fulano de tal, sí. Este fulano de tal está aquí diciendo que le pasa el teléfono al fulano de tal, este es su esposo, sí. Es hermano de él, sí. Pero señor, este hombre tendría que estar en el psiquiátrico. Está bajo custodia. Como le puse el teléfono para que pueda escuchar. Se enojó y gritaba, yo no estoy loco, yo no estoy loco. Ustedes se quieren quedar con mi casa. Yo no estoy loco. Y la señora me cortó. Y me dice, pastor, no me da diez pesos. Le digo, sí, mejor veinte. Bueno. Ah, vaya, pastor, présteme cien pesitos. Dice, no, veinte. ¿Para qué quieres? Ah, no, era para irme en un mundo hasta la casa de esa mujer. Bueno, vaya. Pero dentro de mi corazón. Yo estaba deseando con toda mi alma hacer algo más. Y decir, señor, ¿de qué valen los cabellos rubios y los ojos celestes? Dios, si en tu corazón te han menospreciado y no hubo lugar para ti. Y el señor me dice, correcto, hijo, no hay excepción de personas en el cielo. No hay niños bonitos ni muchachas guapas y galanas para Dios. Dios, Dios busca el corazón que le teme, Dios busca el corazón que le ama, Dios busca el alma humana que le cree. Dios, Dios busca el alma humana que le ama, Dios busca el alma humana que le ama, Dios busca el alma humana que le ama. Dios, Dios busca el alma humana que le ama, Dios busca el alma humana que le ama. Agarró los veinte pesos y se fue. Y yo me quedé tieso diciendo, Señor, por favor. Y uno tiene que comprender Que uno quisiera salvarlos a todos Y uno quisiera metérselos a todos adentro para que todos crean Si usted le sirve la comida vienen 100 Y mañana tendrá 200 Pero cuando les abre la Biblia Al otro día tendrá 10 Prefieren pasar hambre Antes que rendir sus vidas a Dios Por eso el reino de los cielos no es comida ni bebida Sino amor y gozo en la verdad Que hace Dios en nosotros Si ustedes Aquí en su casa Se avergüenzan de darle la gloria y la honra Yo les digo una cosa Si ustedes aquí en su casa se avergüenzan del que está a su lado Sea su mujer o su hijo Y les da vergüenza de pararse y levantar las manos y adorar a Dios No les pidan a Dios que les bendiga cuando necesiten que les saque del apuro Porque Él demanda en su palabra que aún en la ciudad levantemos manos santas sin ira ni contienda Porque los musulmanes que están equivocados y los católicos que están muy equivocados Salen con sus vírgenes y los musulmanes se postran a cualquier hora en donde sea Pero cuando le marque la hora de adorar rumbo mirando hacia la Meca o a la ciudad de Medina En la ciudad de ellos sagrada Se postran a un Dios que no sirve ¿Y por qué nosotros aún entre cuatro paredes aplaudimos de mala gana Y mirando para otro lado Usted es una persona mal agradecida o de lo contrario es un ignorante Porque no sabe lo que ha costado la libertad que usted tiene No sabe lo que ha costado que Dios le inyectara en su alma El poder creer, creer Eso es un tesoro El poder creer es el más grande tesoro que usted tiene Y muy prontito lo entenderá Cuando vea multitudes Que andan de un lado para el otro buscando la verdad Y no la encontrarán Usted entenderá El honor, el privilegio Creer Será más importante que tener una mansión O un gran vehículo O dinero Gente con mucho dinero y mansiones y todas las riquezas que hay en este mundo materiales Pagarán fortunas Para que alguien les hable la palabra Pero aunque les hablen No creerán Porque el tiempo de la gracia de Dios Se va a detener Y Dios no permitirá que nadie más Crea Porque en el tiempo de creer No quisieron creer Y cuando viene la apertura Ahora sí quieren creer Y Dios les dirá Ahora no Ahora no Se cerró el canon Para los creyentes Para los gentiles Ahora mis ojos estarán puestos en Israel Hasta la medianoche Cuando se oiga la voz Ahí viene el esposo Salida a recibirle Entonces Las prudentes y las insensatas Se levantarán Y las prudentes que tienen aceite Porque han buscado En el tiempo correcto Encenderán su lámpara Y por misericordia Al ver tanto dolor De andar buscando algo de Dios Dios les concederá una brecha De cuatro o cinco meses O tres veces Y entonces La iglesia No se irá con las manos vacías Irá andando y llorando El que siembra la preciosa semilla Andando y llorando Pero volverá Con alegría Trayendo sus gavillas Él rompió las gruesas cadenas Que te ataban Él te ha concedido que creas No por tus méritos Sino porque tu nombre Estaba anotado en el libro De la vida Desde antes que tus padres Nacieran Porque la escritura dice Y a la generación Que aún no ha nacido Se le contará Para cumplimiento De sus palabras Y la honra Y la majestad Loor Y fama De su grandeza De que él Antes que el hombre Existiera en la tierra Dijo que esto sucedería Y está sucediendo Y él dirá Cuando se siente en su trono Yo soy Dios Y fuera de mí No hay ninguno Gloria a Dios Aleluya Padre nuestro Que estás en los cielos Aleluya Mi Señor Gloria a tu nombre Aleluya Aleluya Le damos la gloria A Jesús Dios le bendiga Nos hizo libres Para poder perdonar Nos hizo libres Para poder amar Nos hizo libres Para obedecer Y seguir la justicia De Dios Esas tres cosas Satanás no quiere Que las haga Pero ahora Él viene con su voz Y dice Yo veía a Satanás Caer del cielo Como un rayo Y dice a los hombres Que han creído Os doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza El enemigo Y nada os dañará No temáis Nada los va a dañar De ahí a Satanás Caer Él no tiene poder Él no tiene control El control Lo tiene Cristo Y lo dio A aquellos que son santos Humildes Verdaderos Que temen a Dios Que le aman Que le obedecen Esos tienen El poder En sus manos La iglesia La iglesia La iglesia De Cristo La iglesia Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Póngase de pie Dios me lo bendiga Dios te adoramos Dios te bendecimos Levante sus manos Iglesia Levante las al Padre Poderoso Y grandioso Y misericordioso Que está entre nosotros Su espíritu se mueve Cuando sus hijos Le alaban Alábelo con gozo Alábelo con alegría Abra esa boca Y exáltelo Él se mueve En medio de la alabanza Él se mueve En la adoración Él se mueve En la exaltación Él ama a su pueblo Él quiere a su pueblo Quiere que su pueblo Lo bendiga Quiere que su pueblo Lo ame Porque la obra Que la ha hecho Es gloriosamente grande Y poderosa Por eso Aleluya Alábelo Bendecid el nombre Del Señor Vosotros Todos sus ejércitos Bendecid el nombre Del Señor Vosotros Sus ministros Que ejecutáis Su palabra Bendecid el nombre Del Señor Ángeles Poderosos de Dios Ministros Suyos Flamas de fuego Bendito sea El nombre de Jesús Bendito sea El Señor Que hizo los cielos Y la tierra Bendito seas Padre nuestro Que nos diste Un poderoso Salvador Que es Cristo El Señor Él vino en carne Y en sangre Gloria a tu nombre Él fue visto En el mundo Gloria a tu nombre Creído y predicado En el mundo Aleluya Visto de los ángeles Gloria a tu nombre Recibido arriba en gloria Suelto los dolores De la muerte Aleluya Porque venció Venció Señor Anima Jaya Él venció Padre Santo Tu Hijo amado Venció Rompió las cadenas Y porque Él venció Somos más que vencedores Y hemos de vencer La grande mentira De que Dios no existe Hemos de ser vencedores Y hemos de proclamar Mi Dios está vivo Mi Cristo está vivo No sirvo a un Dios muerto No sirvo al palo Y a la piedra Y al cartón pintado Yo sirvo a Jehová De los ejércitos Dios creador De los cielos Y la tierra Que se hizo carne Porque me amó Y dio su vida por mí Para hacerme libre Aleluya Y porque soy libre No le obedeceré a Satanás No seguiré el pecado No seguiré la maldad No seguiré la mentira Tengo libertad Para escogerme El camino Que Dios quiere Aleluya A Jesús Alábelo Levante su voz Levante su voz Haga su propia oración Hágalo en voz alta Iglesia No tema al que está a su lado Glorifíquelo Sienta el gozo del Señor Sienta la alegría Que Jesús le ha hecho libre Vamos joven Vamos mujer Levante esa voz Levante esa voz Abra esa garganta Proclámenlo al Rey de Reyes Proclámenlo al Señor De señores Proclámenlo Dígale Yo creo Aunque todos se aparten De su propio Dios Yo creo en ti Señor Yo creo en ti Padre Aunque las naciones Enloquezcan Y se aparten Yo creo en ti Señor Soy la manada pequeña Soy la niña De tus ojos Aleluya Alabo tu nombre Gloria tu nombre Gloria a Jesús Gloria al Padre Al que está sentado En el trono Y al Cordero Sea la gloria Sea la honra Sea la alabanza Sea el poder Sea la majestad Cubre sus vidas Cúbrelas ahora Padre Que descienda tu gloria Que descienda tu poder Padre desciende tu fuego Tu Espíritu Santo Tócales Vamos mi hermano Vamos mi hermana No se avergüence En la casa de Dios No se avergüence De Él Levanta tu voz Que la pueda oír Levántala Que sea un estruendo Todos Todos Vamos mi hermana Vamos mi hermano Vamos Háblele Fuerte Háblele Háblele Suéltese Libérate Libérate en la casa de Dios Libérate en la casa de Dios Libérate en la casa de Dios Libérate Pueblo Libérate Eres pueblo de Dios Eres pueblo de Dios Eres pueblo de Dios Bendiga su nombre Bendecid su nombre Bendecid su nombre Bendígalo 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 Bendecid su nombre 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 El rompió las cadenas El rompió las cadenas El rompió las cadenas Como estruendo de guerra Como estruendo de guerra Como estruendo de guerra Como estruendo de guerra Aleluya Vamos mi hermana No se avergüence mi hermana Vamos Vamos mi hermana Suéltese Suéltese suéltese, suéltese todos, todos, todos levante su voz levante su voz levante su voz levante su voz hay poder en la casa de Dios hay poder en la casa de Dios levante y cambarazaya levante esa voz hija, levántelo levante esa voz levántela, levántela joven levante mi hermana esa voz fuego, fuego, fuego fuego, fuego fuego de su vida fuego Espíritu Santo fuego de Dios fuego de tu Santo Espíritu fuego, coparita la prascarará sopla, sopla sobre estas vidas sopla Señor renuévalos, fortalécelos rompe las cadenas tú nos has hecho libre 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 Señor para amar, para perdonar libre para darte la gloria y la honra vamos vamos mi hermana vamos rompa esas cadenas sobre su hogar Él le dio poder y autoridad para eso yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo libertad para hacerlo libertad para ser limpio libre santo libertad para no obedecer la carne dígale a ese diablo no te obedeceré no me postraré ante ti cantarán cantarán vaso coropo sí aleluya enfermedad te vas te vas capo y anam barambas sí padre soy libre en la sangre de Cristo vamos iglesia soy libre en la sangre soy libre en el poder de Dios soy libre en Cristo Jesús soy libre Él me echó libre viviré libre no esclavo no dudaré no tendré miedo seré libre hay poder en Jesús 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 tú eres el Señor Señor de mi vida Señor de mi casa Señor de mi iglesia Señor de mi hogar Señor de mi ciudad Señor de mi país Señor de las naciones tú eres Señor tú reinas con poder y gloria todo lo que respira te alaba y te bendice la tierra está llena de tu gloria aleluya aleluya alábelo bendiga su santo nombre aleluya 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 te adoramos padre te damos la gloria la honra gracias Jesús gracias padre gracias por su sangre gracias por los ángeles poderosos que hay en este lugar desciendan tus ángeles desciendan tus ángeles ángeles con aceite para tu pueblo ángeles con redoma de aceite sobre tu pueblo ángeles ángeles padre envía fuego fuego sobre la iglesia fuego que cubre aleluya fuego que protege lejo tarila la voz ondara vasí te adoramos te adoramos te bendecimos padre te bendecimos padre te adoramos Jesús te damos el honor y la gloria padre tú nos has hecho libres señor libres libres para elegir libres para obedecerte señor libres cuando el mundo deje de creer en ti estaremos firmes fuertes seguiremos creyendo tendremos la seguridad de la salvación tendremos la convicción firme y fuerte oh Dios de amor te bendecimos dígale señor gracias dígale gracias por el evangelio gracias por el evangelio de Jesús gracias por la palabra de verdad Dios de amor gracias por la palabra gracias por la palabra tu palabra es bendita tu palabra es preciosa tu palabra tiene poder denle una ofrenda aplauso al señor aleluya gloria aleluya vamos abre esa boca y diga gloria masaquía vaya soba sandara vaquita la masoma gracias señor